debes poner esto en tu dispositivo de xiaomi porque sin duda alguna cambia totalmente el aspecto y le dan nuevas funciones visuales a tu dispositivo como están viendo es espectacular hola tal yo soy fitch tech y probablemente se habrán preguntado cómo tengo configurado mi dispositivo xiaomi y si ya hace algunas semanas de algunos meses subí un vídeo de cómo tenía configurado mi launcher mi wallpaper los iconos y los widgets de mi dispositivo y les gustó mucho ese vídeo así que pues en este vídeo vamos a ver algunas funciones extra que traen los temas en este caso para xiaomi y si como lo habrán visto en el título este vídeo es exclusivo para xiaomi y como estarán viendo me ha encantado de estos temas que pues añaden cosas visuales extra como por ejemplo en la status bar o en la barra de notificaciones pues tenemos este estilo google pixel y también todos los iconos de mi wii 12 cambian y si mi wii 12 totalmente cambiado es uno de los temas que mejor me ha funcionado porque probado otros pero no funciona de una manera correcta así que esto está cambiado totalmente a un estilo pixel está mezclado entre mi wii y pixel que es como que no sé el equilibrio perfecto que yo lo veo en mi dispositivo y digo wow se ve realmente espectacular así que pues esto me ha gustado mucho si te gusta pixel y si es que pues también te gusta mi wii este tema sin duda alguna es para ti porque realmente se ve estéticamente genial también otra de las cosas que me ha gustado es que en la pantalla de bloqueo cambia completamente el reloj de tu dispositivo es decir el widget de la pantalla de bloqueo y también tenemos que pues cuando reproduces canciones o algo de eso en spotify o en tu reproductor favorito se muestra en la pantalla de bloqueo la carátula del álbum y también aparece en la parte inferior un pequeño ecualizador que me recuerda mucho hacia noche en mod o alineas o es estas reconocidas rooms que traen estas opciones y son rooms es decir no tienes que rutear ni absolutamente nada a estos dispositivos para lograr lo que estamos haciendo es decir darle un completo cambio estético que antes sin duda alguna lo lograba solo con root ahora el root ya no es tan esencial lo podremos lograr fácilmente con estos temas que prácticamente ya los fabricantes nos los dan gratis y también agradecer obviamente los desarrolladores yo les voy a dejar el link en la descripción es muy fácil aplicarlo tienes que entrar a la tienda de temas y buscas pixel y automáticamente te aparece estos temas por ejemplo para este para encontrarlo lo único que hice fue entrar a la tienda de temas y buscar pixel experience si amigos míos pixel experience en esta ocasión yo estuve utilizando pixel experience square que viene con un paquete de iconos cambiado pero hay tres versiones de estos temas que vienen con diferentes tipos de paquete de iconos es decir con las formas ya sea redondeadas cuadradas o teardrop que parecen las gotitas entonces hay estas tres versiones yo les dejaré el link en la descripción ya sea del autor o de los temas pero estará acá abajo el link en la descripción también lo podrían encontrar en mi telegram ya somos más de 1200 así que muchas gracias por estar ahí también otra de las cosas y es que si es que no se te logra aplicar o descargar de la tienda oficial de xiaomi estos temas es porque quizá tu región no está bien configurada y en este caso para disfrutar de todos los temas y beneficios de xiaomi te recomiendo que vayas a la configuración de tu dispositivo a la configuración de los temas y busques la región en la que está asociada a la cuenta de tu dispositivo en mi caso está asociado a india oa china puedes asociarla a cualquiera de los dos te recomiendo más a india para poder pues disfrutar de todo esto que sin duda alguna hace que puedas disfrutar como ya te dije de todas las cosas que están para los dispositivos de xiaomi así que amigos míos como ustedes lo han visto ya realmente es insuperable todas las cosas que tiene incluso tiene una configuración este tema para que pues puedas configurar el blur del wallpaper en la pantalla de bloqueo los tipos de pantalla de bloqueo viene con tres tipos de pantalla de bloqueo y también tienes muchas opciones más que como estás viendo aquí ahora mismo puedes irla configurando a tu antojo como tú quieras yo siempre lo dejo así pero pues si es que tú quieres alguna cambiarle alguna cosita un aspecto más un aspecto extra sin duda alguna está genial así que pues esta es mi recomendación para el día de hoy debes poner esto en tu dispositivo de xiaomi porque sin duda alguna cambia totalmente el aspecto y le dan nuevas funciones visuales a tu dispositivo como están viendo es espectacular así que bueno amigos míos de seguro su like me ayudaría muchísimo esperemos llegar a más de 500 likes ya van tres vídeos que les voy pidiendo esto pero aún no llegamos a la meta de más de 499 likes y también no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones recuerden que estamos en telegram muy activos compartiendo wallpapers aplicaciones y muchas cosas más y también resolviendo sus dudas directamente desde ahí nos veremos en la próxima con un vídeo nuevo adiós bye ¡Suscríbete! 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 i've been trying to feel the vibe